hola qué tal cómo estáis bueno pues como ya os habréis podido imaginar después de leer el título de este vídeo y a pesar de estar viendo imágenes de trabajos anteriores hoy no toca ni tutorial ni inventillo ni nada parecido hoy para desencanto de algunos y espero que para satisfacción de muchos de vosotros toca concurso y como todo buen concurso que se precie tendrá su correspondiente premio como raro es el día que alguien no me pide que vuelva a regalar un láser pues venga ahí va un láser que quema eso sí el agraciado o agraciada con el premio tendrá que ponerse manos a la obra y hacerse su propio láser quemador casero he decidido regalar todos los materiales necesarios para montarlo esta es la extensa lista de materiales que lo conforman un diodo láser lpc 826 que puede trabajar hasta 400 milivatios de potencia es el verdadero nada de imitaciones de esas que venden por ahí y que luego no quema el módulo metálico donde se aloja el diodo y que tiene la lente necesaria para el correcto ajuste del rayo láser todos los componentes electrónicos necesarios para hacer el alimentador incluye por supuesto el lm 317 la resistencia variable para regular la intensidad resistencias fijas etcétera etcétera una placa protoboard para poder montarlo todo fácilmente incluso experimentar con alguna modificación que le queráis hacer tendrá también pequeños accesorios que pueden haceros falta los cables estaño etcétera etcétera voy a incluir también un pequeño transformador de corriente que tiene una salida a 7 voltios así ni siquiera será necesario comprar ni pilas ni baterías hay algo muy importante imprescindible las gafas de protección adecuadas para poder trabajar con diodos rojos de 660 nanómetros sin peligro alguno como veis no falta de nada para montar vuestro propio láser quemador casero habrá dos formas diferentes de participar la normal vamos a llamarla así y la friki la dura en la primera modalidad es muy sencillo participar solo hay que ir a la descripción de este vídeo que estáis viendo ahora mismo y ahí debajo donde pone mostrar más encontraréis un enlace lo clicáis y se abrirá una página donde tendréis que poner el nombre exacto de vuestro canal nada más con eso solamente ya habéis participado recalco lo de poner el nombre exacto porque es la única manera que tendré para ponerme en contacto en caso de que resultéis elegidos cada canal permitirá una sola participación entre todos los cientos de canales que espero que participen seleccionaré tres totalmente al azar que pasarán a lo que podríamos llamar la final vamos ahora con la versión friki y hago una advertencia por favor que nadie se enfade esto es sólo para los que sean muy fan del canal o gente que esté muy muy interesada en aumentar su probabilidad de ganar en este caso habrá que responder a diez preguntas difíciles algunas casi imposibles las preguntas las podéis encontrar también en la descripción del vídeo cada una tendrá como respuesta un número así pues como hay diez preguntas tendremos diez números los juntamos en orden y esa será la respuesta final vamos a ver un ejemplo si la respuesta a la primera pregunta es el número ocho a la segunda el seis a la tercera el nueve a la cuarta el uno a la quinta el dos etcétera etcétera la respuesta final sería por tanto el número de diez cifras ocho seis nueve uno dos cinco cuatro tres dos uno parece complicado pero es bastante sencillo pues bien si queréis tener la respuesta correcta iremos a la descripción del vídeo que estás viendo ahora mismo y aquí debajo de las preguntas hay un enlace lo pincháis y se abrirá una página ponéis el número de diez cifras y el nombre exacto de vuestro canal y listo como antes cada canal sólo podrá enviar una respuesta qué ventaja tiene el método friki pues que las respuestas correctas entran directamente en la final como imagino que no habrá demasiados canales que logren acertarla la probabilidad de que luego seas el ganador del sorteo final será muy elevada por supuesto se podrá participar en las dos versiones el concurso estará abierto durante 30 días desde hoy día 3 de noviembre hasta el día 2 de diciembre ambos inclusive un mes entero para que nadie luego me diga que no se enteran después de cerrarse el plazo pondré un nuevo vídeo donde se verán los tres seleccionados de la primera modalidad todos los canales que hayan acertado la segunda modalidad y por supuesto el flamante ganador o ganadora del concurso bueno pues venga no me enrollo más que ya está bien espero que os animéis a participar y suerte para todos hasta pronto y y y y y y